Yo le doy gracias a Dios Porque aún tengo a mi padre El cariño que él me dio También me lo dio mi madre Él es sencillo y cabal Es un gran hombre mi padre Él me enseñó a trabajar Y a ser hombre responsable Su pelo ya encaneció Su pelo se mira blanco El tiempo que transcurrió Quisiera yo detenerlo Yo me acuerdo que de niño Me llevaban de la mano Yo contento caminando Con mi madre de su brazo Padre, las gracias te doy Por haberme cuidado cuando yo era un niño Por eso te dedico esta humilde canción Con todo mi corazón Y con todo mi cariño Su pelo ya encaneció Su pelo ya encaneció Su pelo se mira blanco El tiempo que transcurrió El tiempo que transcurrió Quisiera yo detenerlo Yo me acuerdo que de niño Me llevaban de la mano Yo contento caminando Con mi madre de su brazo Con mi madre de su brazo Bu Sims 4